Este mensaje, el Pacto de Gracia de Abraham, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 17 de marzo de 1961 en Middletown, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias hermano Sullivan. Buenas noches amigos. Estoy contento de estar aquí de nuevo esta noche en el servicio de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo, confiando que Él ha sido muy bueno con ustedes hoy y los bendijo, y estamos esperando en esta noche mucho más abundantemente por encima de todo lo que pudiéramos hacer o pensar. Es bueno estar aquí esta noche. Mi esposa me dice que allá en Jeffersonville está nevando allá, así que pienso que me quedaré aquí en Ohio. Bueno, yo tengo unos cuantos días, yo espero, para descansar. Si es que puedo, no me puedo quedar en casa. Yo llego a casa y me voy otra vez porque es peor quedarme en casa que lo que es en cualquier otra parte. Así que yo estoy muy cansado. Yo no he parado desde Navidad. Empecé con unas dos semanas en el tabernáculo sobre las siete edades de la iglesia. Salí de allí y me fui a Tripport, Louisiana. De allí a Arlington, Texas. O mejor dicho, perdónenme, a Beaumont, Texas. Luego a Phoenix, Arizona. A Tucson, Arizona. A Long Beach. Y Visalia, California. Nuestra gira, California. Luego regresé a Richmond, Virginia. Y luego aquí. Y tengo un... Estoy casi acabado. Hablando físicamente. Pero... En lo exterior, me siento fuerte. Pero es en lo interior que me canso. Y no puedo pensar bien. Pero creo que Dios bendecirá nuestros esfuerzos mientras tratamos de servirle a Él. El Señor los bendiga. Yo espero que no los congele, pero estoy contento que apagaron eso. Porque es un poquito. Hace mucho ruido. ¿Me pueden oír mejor ahora? Eso está bien. Alguien cogió unos clavos y arregló esto para nosotros hoy. Y espero que así sea. Yo tenía miedo que se fuera a caer anoche. Y lo tuve que sostener un poco con algo aquí. Ahora, nos vamos a acercar al Señor esta noche. O mejor dicho, a su palabra. Sobre un tema profético. Uno del que yo he estado pensando. Y sobre el cual he hablado muchas veces. Pero esta noche lo quiero abordar de un punto de vista un poco diferente. ¿Por qué? Muchos de ustedes me llamaron hoy y me dijeron que ustedes no podían oír allá atrás debido a un eco, un retumbar. Ustedes no oían muy bien las palabras. Esa es la parte esencial. Es oír la palabra, porque después de todo, es la palabra lo que cuenta. La palabra de Dios es lo que cuenta. Yo espero que no fui malentendido anoche por muchos de nuestros hermanos. Ven, si nos vamos a acercar a Dios, tenemos que venir sobre la, su invitación de su palabra. Debemos ser leales a esa palabra. Y si ustedes hacen algo, o dicen algo, o predican algo que es contrario a la concepción verdadera de su corazón, ustedes no pueden tener fe, porque saben que lo que están haciendo ustedes no están exactamente correctos. Ustedes lo tienen que hacer exactamente de la manera que piensan que está correcto. Y decir exactamente lo que ustedes saben, que es la verdad. Si ustedes no hacen eso, ustedes mismos no pueden tener fe. Y su mensaje nunca llegará a la gente, porque no puede ser ungido. Porque muy adentro, en este pequeño zumbador de aquí abajo, ustedes están pensando algo diferente de lo que están diciendo aquí arriba. Y eso sencillamente no funcionará. Ustedes tienen que ser verdaderamente honestos. Y hebreos, el capítulo 10, al que me estaba refiriendo anoche. Ven. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y lo que yo estaba tratando de establecer, si es que ustedes me pueden oír mejor esta noche, ven, es que aquel pueblo tenía una promesa de Dios, Israel. Me pueden oír todos ustedes ahora, levante su mano todos los que me pueden oír. Muy bien. Aquel pueblo, Dios le prometió la tierra prometida. Pero cuando ellos llegaron al punto de poseer la promesa, ellos dudaron. Y entonces retrocedieron y murieron en el desierto todo aquel que descreyó esa promesa. ¿Es verdad eso? Levanten su mano para que yo pueda ver. Todos murieron. Únicamente hubo dos que la creyeron. Josué y Caleb. Y esos únicos dos, entre todos esos, dos millones y medio de gente que lograron entrar en la tierra. Porque ellos la creyeron. Miren, el Antiguo Testamento es un tipo de nuevo. Por eso, los estaba tipificando juntos. Hoy día, el Israel espiritual cometió el mismísimo error que el Israel natural cometió. Y cuando ellos llegaron al verdadero punto, ustedes pasaron la escuela de teología allí. exactamente como ellos lo hicieron en Éxodo 19. Ellos no la pueden aceptar. Si la aceptan, la organización los echará fuera. Yo tengo ministros delante de mí hoy día, hombres finos. Las asambleas de Dios son unos de mis grandes patrocinadores. La iglesia de Dios me patrocina. La cuadrangular me patrocina. Los de la unidad me patrocinan. Los guaritarios me patrocinan. La Pentecostal unida me patrocina. La Pentecostal de la santidad me patrocina. y algunos de los ministros cristianos más finos que hay en la faz de la tierra están en esas organizaciones. Yo no me quedo callado con esos hermanos. Ellos son mis hermanos y son hombres de Dios. Pero el sistema, no los hombres, no la gente, sino el sistema, los enreda y los separa de los otros hermanos. Ellos no pueden hacer esto porque el sistema bajo el cual ellos están no les permite hacerlo. Eso es en lo que yo estoy en contra, hermanos. Yo no quisiera que ustedes lo malentendieran. Yo sé que esa es la verdad de Dios y yo sé que la cosa tiene que morir. Todo tipo, sombra y aún la escritura misma lo prueba. Por lo tanto, yo amo a mis hermanos en las asambleas y en todas las otras iglesias en la unitaria, en la dualitaria. Yo nunca he hecho ninguna diferencia entre la gente por la organización a la que ella pertenece. Mientras hayan nacido de nuevo y estén llenos con el Espíritu Santo, ellos son mis hermanos. Y yo me he tratado de parar firme en la brecha y decir, ustedes son mis hermanos. Esta noche, en una reunión como esta en la ciudad, un solo hombre me patrocinó, el hermano Sullivan. Hasta donde yo sé, esa es la verdad. Cuando todos nosotros deberíamos estar juntos, todas las iglesias. Eso demuestra que yo soy su hermano tanto aquí en el púlpito esta noche como fui su hermano allá en Chataucua. Yo soy la misma persona. Yo no he cambiado. Yo solo tengo el mismo mensaje. ¿Ven? Yo los amo tanto como siempre. Sin importar lo que ustedes me hicieran alguna vez, eso no me hace que me sienta mal respecto a ustedes. Si lo hace, entonces yo también estoy mal. Y si yo me subo aquí y vocifero y verdaderamente pongo al pecado y la incredulidad y cosas en la línea de la plomada solo para ser diferente, hermanos, yo soy un sujeto incompetente para este lugar sagrado. Yo soy peor que un hombre que está en un error escritural porque yo mismo estaría en error tratando de exhibirme o hacer algo que es diferente. Si yo no lo hago debido a una convicción piadosa con amor fraternal en mi corazón, yo estoy mal. Y de esa manera yo lo hago, mis hermanos. yo tengo que encarar gente enferma, poderes demoníacos. ¿Cómo puedo yo tener fe cuando estoy en contra de algo y que verdaderamente yo no creo y tratando de decir sí, está bien, siguen adelante? Yo no puedo hacer eso. Esa no es mi naturaleza. Yo no fui hecho de esa manera. El Espíritu Santo no me permite ser de esa manera. Yo tengo que ser exactamente lo que soy y todos me conocen de esa manera y de esa manera yo quiero conocer a todos de la manera que ustedes son, sean ustedes mismos. Como el congresista Abchow dijo, una vez ustedes lo recuerdan a él, fue sanado en mis reuniones después de haber estado inválido por 70, 66 años. Él dijo, usted no puede ser lo que no es. Y eso es correcto. Mientras más rápidamente los cristianos aprendan eso, más les convendrá. La decorería clandestina no perjudica tanto a la iglesia. No. Es el hombre en la iglesia que profesa hacer algo que él no es. Eso es lo que es. Esa es la persona. Es verdad. Miren, digo esto para que ustedes entiendan claramente lo de anoche. Cuando ellos se enfrentaron cara a cara con la promesa de Dios detrás de ellos de que todas estas cosas eran para ellos y fallaron en creerlo y quisieron regresar otra vez y empezar con las mismas cosas antiguas de la manera que solían ser. Dios los dejó vagar allí en ese desierto hasta que todos ellos murieron. Y en Hebreos, miren, fíjense, en Hebreos el capítulo 10 dice, si pecaremos voluntariamente, miren, ¿qué es pecado, hermanos? Incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. Usted comete adulterio. ¿Por qué? Porque usted es un incrédulo. Usted roba, miente, estafa. ¿Por qué? Porque usted es un incrédulo. Correcto. Un verdadero creyente genuino no hace eso. ¿Ven? Él no hace eso porque el Espíritu Santo en él, si sucede que él aún comete un error, la Biblia dice también que los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No es un incrédulo, él es un creyente. El Espíritu de Dios que permanece en él no puede pecar. Usted no puede ser un creyente y un incrédulo a la misma vez. O usted es un creyente o no es un creyente. Miren, escuchen la Escritura. El hombre o la mujer que viene ante una verdad de la Biblia que viene en contra de la doctrina escritural sea ministro o lo que ustedes sean yo digo esto con amor piadoso y ustedes la ven y saben que es la verdad y se apartan de ella ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés cuando ellos ofrecían el corderito tomaban el corderito y agarraban su gargantita y detenían su cabeza y lo sentían temblando muriendo la sangre saliendo y cayendo en una copa y esa era arrojada sobre él mientras ascendía la oración en el altar de bronce de sacrificio y juicio por todo el juicio de ellos. El bronce habla de juicio divino y ese corderito después que finalmente dejaba de patanear el adorador parado allí comprendía que eran sus pecados lo que hizo eso. Ese debería haber sido él pero el cordero tomó su lugar. Miren el sacrificio del cordero del animal no podía salvar al hombre porque la vida que estaba en esa sangre era vida animal no podía regresar sobre el adorador así que el pecado solo era cubierto era un solo un algo mientras esperaban hasta que viniera el verdadero cordero era un acto de fe mostrando que venía el verdadero cordero pero luego si él cometía ese mismo crimen otra vez antes que hubiera otra limpieza en el santuario y él era anotado de haber cometido adulterio la segunda vez bajo dos o tres testigos que probaron que lo vieron a él cometerlo él era apedreado irremisiblemente no importaba si él era un predicador o si él era el alcalde de la ciudad o quien fuera él moría irremisiblemente hebreos lo estoy viendo hebreos el capítulo 10 por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente cuánto mayor castigo pensáis fíjense ahora que merecerá siendo ministro o lo que él pudiera ser profesando el espíritu santo el que pisoteare al hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de Jesucristo cuánto mayor castigo cuando usted pone su mano sobre los pies del Señor Jesús y siente los dolores y cosas debido a que él murió por usted y lo confiesa como su salvador esa no era vida animal allí tampoco era vida de un hombre era la vida de Dios y ese espíritu que estaba en él regresa sobre usted y lo hace un hijo de Dios y si usted se acerca para encarar estos hechos ve porque si descreemos voluntariamente cualquier cosa escritural o lo que pudiera ser si descreemos voluntariamente decimos yo ¿qué dijeron ellos? no la podemos poseer ellos son muy grandes para nosotros no podemos si yo tengo que salir si yo acepto eso los de mi organización me echarán fuera yo no tendré ningún lugar a donde ir nadie me respaldará ¿quién escribió la Biblia? ¿su organización? ¿quién es responsable por la palabra? ¿su organización? Dios es responsable por su palabra Dios cuidará de los suyos Dios lo respaldará a usted todo hombre todo hombre que alguna vez tuvo éxito en esta vida fueron hombres que se pararon solos con Dios de esa manera ustedes se tendrán que parar si ustedes alguna vez se paran ahora usted se acerca y dice por ejemplo aquí por ejemplo si usted fuera un metodista y usted se acercara y viera que la Biblia dice el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y usted ve que esa es la verdad como el poder de Dios cayó sobre esas personas y usted dice eso yo sé que eso es la verdad pero si yo lo acepto ellos me echarán fuera de la organización ellos sí lo echarán fuera de seguro que lo echarán fuera ahora usted tiene que hacer una elección usted sabe que es la verdad mire ve el que descree voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad la descree se desvía de eso ya no queda más sacrificio por la incredulidad usted está en su fin y acabado para siempre eso es correcto de un Pentecostal que llega a ese mismo lugar a que ellos eran los Pentecostales de antes y ellos tenían la promesa de poseer la tierra y toda bendición que Dios había prometido Dios se las dio a ellos pero debido a que la oposición fue tan grande ellos se regresaron y vivieron en el desierto por 40 años en lugar de encarar el asunto esa es la misma cosa de la que Pablo está hablando aquí en Hebreos 10 ¿entienden ustedes ahora? miren eso es escritura mis hermanos y cuando un hombre vuelve su espalda a la verdad y se aleja de ella voluntariamente después de que él ve que es la verdad entonces él es un producto que llegó a su fin con Dios ¿correcto? pues ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios porque si ellos murieron por el testimonio de dos o tres testigos bajo la ley de Moisés con esa clase de cordero ¿cuánto más vendrá una eterna separación a ese hombre que se aleja de la verdad debido a su organización o debido a su madre o a su padre o a alguien más que lo detenga de seguir adelante con Dios? yo espero que ustedes entiendan esto si los lastimo no lo hago con intención de hacerlo yo solo estoy presentando una verdad que yo sé que es la verdad yo me tuve que encarar con eso hermanos y yo sé lo que significa y yo yo lo encaré y el diablo me dijo que me iba a morir de hambre y todo lo demás y que sería un desechado y un mi pastor dijo tú vas a ser un santo rodador y vas a perder tu mente y vas a estar en un manicomio pero era la palabra de Dios y yo concluí el asunto y la recibí y nunca me he arrepentido de haberlo hecho sino que le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo que me dio a hacerlo desde entonces y me he parado solo desde entonces oremos nuestro Padre Celestial le damos gracias por toda palabra de gracia que está escrita en esta Biblia teniendo teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos dos millones y medio de gente murieron y perecieron en el desierto debido a la incredulidad y únicamente dos que creyeron se les permitió cruzar al otro lado Dios Padre te pido que nos ayudes a ver eso y mirar lo que significa no nos permita ser incrédulos de tu palabra que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores con sed de lo Señor que salga de esta reunioncita a la cual sentí ser guiado a venir aquí con mis hermanos y con estas finas personas que están aquí en esta ciudad y yo vine con el mensaje que tú pusiste en mi corazón ahora yo solo puedo sembrar las semillas Señor tú tienes que ser el que le da el crecimiento y te pido que el Espíritu Santo riegue esas simientes hasta que produzcan una unión entre los hermanos y entre las organizaciones en esta ciudad y en esta comunidad al grado que ellos que enviarán la luz del Evangelio por todo el mundo con sed de lo Padre ayúdanos ahora esta noche mientras vamos más adelante avanzando más adelante en tu palabra en fe por medio de Jesucristo nuestro Señor Amén yo tengo un temita aquí que he predicado sobre él pero lo quiero tomar en una manera profética esta noche se encuentra en Génesis 22 14 donde quiero empezar y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto Jehová Jiré el Señor se proveerá para sí mismo un sacrificio miren esto es sobre la vida de Abraham el cual es el padre de todos nosotros miren cuántos saben que tenemos que ser simiente de Abraham o nunca llegaremos al cielo tenemos que ser es posible que lleguemos a ser simiente de Abraham como únicamente hay una sola manera para llegar a ser simiente de Abraham esa es recibir el Espíritu Santo miren acabamos de pasar sobre eso en California de atrás para adelante y de atrás para adelante a través de la marca de la bestia y el sello de Dios es la única manera que usted llegarán a ser simiente de Abraham pues eso nos da la fe de Abraham y Abraham nunca recibió esta promesa mientras estaba en la circuncisión bajo la ley sino cuando él estaba bajo la gracia antes que la circuncisión fuera decretada por lo tanto no es nada que podamos hacer para merecerla es la gracia de Dios que nos las da por fe creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia la ley es lo que el hombre quiso no lo que Dios quiso miren queremos empezar con Abraham ahora y quiero que ustedes escuchen muy atentamente si pueden y a propósito hubo algunos ¿alguno aquí? ¿repartieron tarjetas de oración? se me olvidó preguntarle y ¿hay tarjetas? ¿dónde está Billy? ¿se repartieron tarjetas de oración? si se repartieron tarjetas de oración muy bien muy bien entonces tal vez oraremos por los enfermos al final de este pequeño servicio aquí ahora empecemos con Abraham y démonos cuenta lo que Abraham era y como es que llegamos a ser su simiente y luego si realmente nos podemos basar totalmente en la palabra del Señor entonces nosotros quita todo el temor de nosotros y sabemos lo que estamos haciendo ¿cómo saldrían ustedes y tomarían? ustedes caballeros jóvenes aquí saldrían a la calle y tomarían a una mujer y se casaran con ella solo porque ustedes salieron y la tomaron solo porque ella era una mujer yo no tengo mucho respeto de su concepto de eso estoy seguro pero ven primero ustedes tienen que saber algo tocante a ella de donde proviene de su carácter de esa manera es para una mujer escogiendo a su esposo de la misma manera ustedes deben pensar de esas cosas porque es su compañía para toda la vida y esto es nuestra vida eterna con Dios o ser totalmente separado y aniquilado en el infierno es uno o lo otro así que nos queremos acercar a esto sobre las bases de la escritura y saber en donde estamos y entonces ustedes tendrán fe para saber si ustedes pueden ver a donde van entonces ustedes tienen fe para ir pero si ustedes no pueden ver a donde van y solo se están tropezando en la oscuridad ustedes no saben lo que están haciendo así que habrán donde primero leímos de él para ustedes que anotan las escrituras yo veo a muchos de ustedes y yo digo esto reverentemente yo observé anoche y también esta noche a una cierta señora aquí yo aprecio eso de ella ella lee esa biblia donde quiera que yo cito una escritura ella la encuentra me gusta eso esa es la manera respaldenla entonces ustedes saben que tienen así dice el señor alguien me llamó y dijo hermano de todo lo que usted ha predicado en los últimos 10 años nunca ha predicado una sola cosa que yo lo haya oído a usted que no lo haya encontrado escrito en las páginas de mi biblia así es como me gusta ven correcto y dijo yo he escuchado sus cintas algunas han sido criticadas y dijo yo he ido ante los críticos y he dicho permítanme mostrárselos a ustedes en la biblia ven eso es correcto eso es bueno ven ese es el espíritu santo si está en la biblia entonces está correcto miren tomemos a Abraham en el capítulo 12 miren ustedes síganme en el capítulo Dios se encontró con Abraham él era solo un hombre común era un anciano para empezar de 75 años de edad así que hermanos si piensan que ustedes están muy viejos para empezar con Dios cuando tienen 50 o 60 70 años de edad bueno ustedes no lo están Abraham tenía 75 años de edad su media hermana con quien él se casó Sara en ese entonces tenía 65 años de edad y ellos eran estériles no tenían hijos y Dios le dijo a Abraham yo voy a ser de ti una gran nación y te voy a ser un padre de naciones y le dio un pacto miren en primer lugar quiero que se fijen que el pacto no únicamente le fue hecho a Abraham sino a Abraham y a su simiente después de él ahora digamos eso juntos miren nos estamos preparando para un servicio de sanidad ven a Abraham y a su simiente después de él ven miren lo que hizo Dios por Abraham él lo hace por su simiente después de él miren yo le voy a probar eso a ustedes esta noche por la Biblia y seguramente que esto establecerá para ustedes lo que dije anoche ven fíjense a su Abraham a mi lado derecho y a su simiente después de él aquí en este lado yo voy a tomar dos libros y los voy a poner así para que ustedes vean este es Abraham esta es la simiente después de él Abraham y la simiente después de él Dios lo que él hizo con Abraham él le juró a Abraham y a su simiente después de él miren escuchen atentamente no se pierdan esto cuya simiente sois si ustedes están muertos a las cosas del mundo y han sido vivificados en Cristo por el Espíritu Santo y si vosotros estáis muertos en Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa eso es la Biblia miren se fijaron ustedes que el pacto que él hizo con Abraham en el capítulo 12 de Génesis el pacto no fue Abraham si tú haces una cierta cosa yo haré una cierta cosa es el pacto fue totalmente gracia no es si tú haces Dios le dijo a Abraham yo ya lo hice no es si tú haces una cierta cosa Dios hizo un pacto con Adán Adán lo rompió cada vez que él hace un pacto con el hombre en Éxodo 19 él hizo un pacto lo rompieron pero Dios en su determinación no por medio de leyes ni pactos con el hombre sino por medio de un pacto con él mismo él estaba determinado a salvar al hombre porque es su hijo así que él no únicamente hizo este pacto sino que él juró por sí mismo y un hombre que jura jura por alguien que es más grande que lo que él es y no hay uno más grande que lo que él es así que la Biblia dice que él juró por sí mismo para cumplirlo piénsenlo ahora usted dice bueno si yo solo tuviera las bendiciones de Abraham si yo solo tuviera la misma promesa que Abraham tenía usted sí la tiene si usted está Cristo está en usted si usted está muerto en Cristo y usted recibe el Espíritu Santo usted es simiente de Abraham porque Cristo es la simiente de Abraham ¿lo ve usted? eso pone en lo interior de nosotros a obrar fe en Dios miren para ser simiente de Abraham ustedes nunca retrocederían en una promesa de Dios ustedes siempre se quedarían con las promesas de Dios ustedes dirían que eso es verdad sin importar lo que sea algo más eso es lo que hizo Abraham no importó lo que alguien dijo lo que alguien dijo eso no es nada Dios así lo dijo y eso lo concluye de esa manera es la simiente de Abraham miren son ustedes simientes de Abraham sea la palabra de Dios verás y la de todos los demás una mentira la palabra de Dios así que por lo tanto ven ustedes si vienen a ella profesando ser simientes de Abraham y recaen es imposible ustedes mismos se apartan de Dios y no queda más sacrificio para su incredulidad ustedes llegaron a su fin ven miren él lo hizo para Abraham no es Abraham si tú haces una cierta cosa yo haré de ti una gran nación y te haré padre de naciones él dijo yo ya lo hice recuerden que la promesa fue totalmente gracia y no había ley mezclada en ella en lo absoluto no hay un sí en lo absoluto es absolutamente Dios el que escogió Abraham miren aún si ustedes no están de acuerdo con una parte de esto solo solo denle una consideración devota miren ven ustedes no es lo que ustedes hicieron lo que sean sus deseos no fue el deseo de Abraham él era un pagano fue él provenía de la torre de Babel allí de los valles de Sinar y de la tierra de los caldeos y de la ciudad de Ur y él era él solo era un hombre común y no por algo que Abraham hizo ni siquiera eran sus deseos pero Dios por gracia y elección escogió a Abraham esa es la manera que los escogió a ustedes no es algo que ustedes hicieron es lo que él hizo ahora recuerden es a Abraham y a su simiente si ustedes piensan que llegan a ser un ministro o un cristiano porque la gente habla bien de ustedes o se unen a la iglesia para quedarse en una sociedad o porque este es la iglesia más grande en la ciudad sencillamente se están engañando ustedes mismos eso es todo ustedes son una persona miserable cuando se trata de cristianismo Dios escoge por elección romanos el capítulo 9 el capítulo 8 dice para que la elección de Dios permaneciese Esaú y Jacob antes que nacieran uno u otro o que hubiera una manera que hicieran una decisión de lo que iban a hacer Dios dijo a Jacob amé más Esaú aborrecí porque Dios sabía lo que ellos eran aún antes que el mundo fuera formado Dios los escogió a ustedes en Cristo antes que aún el mundo llegara a existencia la Biblia si lo dice puso su nombre en el libro de la vida del Cordero no cuando ustedes vinieron al altar sino que lo hizo antes de la fundación del mundo la Biblia si lo dice el anticristo en los últimos días será tan religioso aún será pentecostal que engañará si fuere posible aún a los escogidos Billy Graham dijo la otra noche en su mensaje él dijo el diablo anda rugiendo tanto al grado que él ha engañado absolutamente al escogido yo pensé oh Billy cometiste un error allí no no puede engañar al escogido porque están seguros en Cristo la Biblia dice que este anticristo será tan semejante que engañará al escogido si fuere posible y lo que él hará en los últimos días es que será tan semejante que hará eso y él dijo que él engañará a todos sobre la faz de la tierra estoy citando Apocalipsis cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero desde la fundación del mundo es el nacimiento de Abraham es el escogimiento de Dios no el de ustedes de Dios Dios los escogió a ustedes y ustedes nunca escogieron a Dios Dios los escogió a ustedes y él puso su nombre en el libro de la vida del cordero cuando fue inmolado el cordero hace dos mil años en el Calvario no ante los ojos de Dios él fue el cordero inmolado desde la fundación del mundo cuando Dios vio él lo que Satanás había hecho él expuso su programa y él sabía que enviaría a su hijo y que él sería una propiciación por nuestros pecados y en la mente de Jehová para conquistar y conservar a su pueblo él inmoló al cordero en su propia mente antes de la fundación del mundo y puso su nombre en el libro como redimido gloria eso es lo que él hizo Dios hizo eso entonces ¿de qué nos asustamos? no es si tú haces sino yo ya lo hice entonces usted dice respecto a sanidad divina hermano Brana ¿me sanará Dios? usted es simiente de Abraham él ya lo ha sanado a usted ¿pondrá usted sus manos sobre mí de la manera que lo hace el hermano Roberts? eso no tiene nada que ver con ello eso es solo un punto de contacto en una ocasión un hombre en su propio sermón dijo ponga su mano sobre el respaldo del asiento detrás de usted miren el asiento no tiene sanidad en él ¿ven? es su fe en una obra terminada de que usted ya está redimido mas el herido fue por nuestras rebeliones por su llaga fuimos nosotros curados hermano Brana ¿sanaré esta noche? ustedes ya están sanados Dios envió el Espíritu Santo Él les envió sus pastores y ellos predican la palabra y ustedes escuchan y Él envió dones de lenguas y de interpretación envió profetas y dones proféticos y todo está tratando de apuntarlos al lugar el pastor no los puede sanar el hablar en lenguas no los sana a ustedes la interpretación no los sana a ustedes el profeta no los sana a ustedes los otros dones no los sana a ustedes únicamente los apunta a ustedes si es un verdadero don únicamente los apunta a donde ustedes fueron sanados pues ustedes son la simiente de Abraham y ustedes ya fueron sanados y salvados y esa es la razón que el Espíritu Santo está tocando en su corazón todo lo que el Padre me da vendrá a mí correcto miren esa es la razón que predicamos el Evangelio esa es la razón que yo pongo estos esfuerzos esa es la razón que otros ministros ponen sus esfuerzos es para tratar de arrojar esa gran red sacarla y ver que es que yo no lo sé los otros ministros no lo saben solo estamos pescando con la red el reino de Dios es como un pescador que fue a donde las redes tomó una red y fue al mar y la arrojó cuando la sacó había sapos tortugas serpientes arañas y peces fíjense bien lo que sucede la influencia del Evangelio atrapa a muchos y como una semana después la serpiente dice mire si yo voy a tener que hacer todas estas otras cosas ceder mi baraja mi tabaco y regresa directamente al agua la señora araña del agua se sienta allí y mira para todos lados y dice me quieres decir que yo no puedo ir a mis clubes y hacer esas cosas allí y me tengo que quitar mi maquillaje y dejar que mi cabello crezca y dejar de usar mis pantaloncitos cortos el perro vuelve a su propio vomito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo miren que era ella ella fue atrapada en la red fue llevada al altar y él fue también pero él era una serpiente para empezar y ella era una araña para empezar la red no tuvo nada que ver con ello únicamente lo trajo a él aquí arriba y el pez era pez para empezar ven es exactamente correcto mis ovejas oyen mi voz ven oh algunos de ellos son inteligentes y educados y astutos como ellos solos eso no tiene nada que ver con ello es humildad y el Espíritu Santo guiando dirigiendo y él nunca los dirigirá a ustedes a una palabra fuera de esa Biblia él siempre los mantendrá allí en línea con esa Biblia ven allí con la Biblia cuando usted ve una escritura y usted lo ve aquí y aquí y aquí y aquí y usted le pregunta a su pastora al respecto y él le dice ah eso fue para otro día si usted es hijo de Dios no creerá eso no señor cuando dice Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos las obras que yo hago vosotros las haréis también y usted ve lo que él era ve la promesa aquí y el pastor dice ah esas son tonterías no hay nada en eso usted no lo creerá pues usted no es una araña ni una serpiente usted es un pez ven ahí lo tiene usted no es un chivo ni un cerdo usted es un cordero y la paloma no puede posar en nada sino en un cordero es de la misma naturaleza la cosa más grande yo creo que prediqué ese mensaje aquí en una ocasión el cordero y la paloma es el mensaje más grande que alguna vez me fue dado por el Señor cuando Dios mismo se representó se representó descendiendo del cielo como una ave la más mansa de todas las aves la paloma y Dios y el Espíritu Santo es la misma persona si no es así Jesús tuvo dos padres en Mateo 1.18 dice porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es él no era un hijo bastardo él nació totalmente de Dios así que él 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 era el hijo de Dios correcto así que cuando él vino descendiendo del cielo no había otra tercera persona allí arriba hablando sino que ellos vieron al Espíritu de Dios como una paloma eso es lo que era el Espíritu no la tercera persona hablando no tres dioses sino tres oficios del mismo Dios Dios el Padre en la columna de fuego Dios el Hijo en carne humana Dios el Espíritu Santo en ustedes es el mismo Dios Jesús dijo en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre el Padre en mí y yo en vosotros y vosotros en mí Dios tratando de regresar para tener compañerismo con su criatura que él crió en el huerto del Edén él no puede desobedecer sus propias leyes el hombre es pecaminoso cuando él bajó en el monte Sinaí si cualquiera tocaba el monte debía ser pasado con dardo pero cuando él se hizo carne nosotros lo pudimos tocar ahora él llega a ser parte de nosotros ven para dirigirnos y guiarnos para tener compañerismo con nosotros otra vez oh hermanos hermanos con cuanto escrúpulo y sin delicadeza la gente toma la palabra de Dios y la hace obrar y luego alguien recibe un poco de luz sobre ello y corre allá y organiza y forma una organización y disputa con el hombre al lado de usted porque simplemente usted no dice que hay cabida para todos nosotros marachemos todos hacia acción no estamos divididos somos cristianos metodistas bautistas prebiterianos luteranos pentecostales unitarios dualitarios trinitarios asambleas iglesia de Dios todos no estamos divididos somos cristianos cuando recibimos a Cristo como nuestro salvador personal y somos llenos con el Espíritu Santo nosotros somos el producto sellado de Dios Efesios 4 30 dice y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta que alguien lo haga enojar bueno por dos o tres años o hasta que desobedezca a Dios una vez no ustedes pudieron encontrar eso en el almanaque de cumpleaños de las mujeres de antaño pero ustedes no lo encuentran en la palabra de Dios y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención la destinación eterna es decidida por Dios y luego ustedes son sellados ahí adentro de esa manera él lo hizo con Abraham Abraham le creyó a él y le fue contado por justicia luego él le dio el sello de la circuncisión como una confirmación y yo ya lo hice tú eres mi propiedad amén eso es miren en Génesis el capítulo 12 no es si tú haces sino yo ya lo hice vayamos ahora a Génesis el capítulo 15 ahí es donde él le confirmó el pacto a Abraham miren escuchen atentamente él confirmó el pacto o firmó el contrato con Abraham en el capítulo 15 de Génesis miren nos damos cuenta que Abraham dijo señor que me darás siendo así que ando sin hijo él se estaba envejeciendo esto fue muchos años después él dijo que me darás siendo así que ando sin hijo y el heredero de mi casa es este damaseño Eliezer y Dios le dijo que tomara una cabra de tres años una becerra de tres años y sus sacrificios y un macho de oveja de tres años un carnero y que fuera y partiera esos sacrificios y que tomara un palomino y una tórtola me pueden oír digan amén muy bien yo seré yo quiero que capten esto ahora miren él iba a confirmar ese pacto con Abraham o firmar el contrato con él él ya se lo había dicho yo te lo daré esa es una promesa ahora él lo iba a firmar y probar como él lo iba a hacer así que Abraham hizo todas estas cosas y él vigiló los sacrificios y ahuyentaba las aves de ellos hasta la caída del sol ellos no son el sacrificio no debe ser contaminado ustedes saben así que él ahuyentaba las aves hasta la caída del sol y cuando el sol cayó miren escuchen le sobrecogió el sueño y el temor de una grande oscuridad cayó sobre Abraham recuerdan eso eso representa muerte a todo hombre y delante de él estaba un horno humeando todo pecador merece ir al infierno pero más allá de eso pasaba una lucecita blanca ven todo hombre muere la muerte de separación y el infierno es su condenación pero más allá del alcance de eso pasaba una lucecita blanca obsérvenla ella pasaba entre esos sacrificios divididos entre la cabra la becerra el carnero él fue y pasó entre ellos confirmando a Abraham lo que él iba a hacer miren todo clérigo aquí o en cualquier parte admitirá el doctor Scofield aquí lo admite todo el resto de los grandes clérigos saben que ahí fue cuando Dios confirmó el pacto con Abraham mire que estaba haciendo él hermano Branham usted llama esto la confirmación del pacto que estaba haciendo él esto es lo que él hizo él estaba probando a él lo que iba a hacer con él miren que hacemos cuando hacemos un pacto uno con el otro o firmamos un contrato uno con el otro generalmente quizás salimos y comemos un sándwich juntos una taza de café o algo y luego después que todo termina nos acercamos y nos estrechamos las manos y decimos deme su mano muy bien yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que haré cierta cosa si yo hice un pacto con un con algún hermano por ejemplo con mi hermano Jim Gould sentado aquí yo diría hermano Jim el martes iré con usted a Kentucky sobre un cierto asunto muy bien hermano Branham démela ven eso es un pacto si estos dos hermanos de Arkansas sentados aquí si yo les dijera yo me han estado pidiendo los últimos años para que vaya otra vez a Arkansas si yo los llamara a ustedes aquí arriba y dijera hermanos yo ni siquiera sé sus nombres pero si yo dijera haré un pacto con ustedes una promesa que la próxima semana yo iré a Arkansas gracias hermano Branham eso es un acuerdo un pacto lo decidimos de esa manera con un estrechón de manos no es correcto eso miren en Japón saben ustedes como hacen su pacto uno con el otro ellos discuten las cosas y entonces cogen un pequeño frasco con sal para así arrojarse sal uno al otro esa sal tiene vida ven ustedes si hace contacto mantiene la sal conserva y esa es la manera que lo hacen ellos se arrojan sal uno al otro Jesús dijo vosotros sois la sal de la tierra ven y cuando ellos hacen un pacto uno con el otro ellos se arrojan sal uno al otro eso significa que su pacto se debe conservar la sal los mantiene unidos evita que se eche a perder nada puede echar a perder nuestro contrato es un pacto o un estrechón de manos es compañerismo nosotros estamos de acuerdo sobre las bases de compañerismo que conservaremos nuestro pacto uno con el otro la sal conservará nuestro pacto porque no se dañará ni se corromperá nuestro pacto siempre será conservado pero en los días de Abraham fue diferente miren cuando ellos hacían un un pacto en aquellos días lo que ellos hacían era matar un sacrificio partirlo andar entre las piezas y en aquel entonces ellos no tenían papel el papel se acaba de descubrir recientemente hace unos cuantos años cuando encontraron que las avispas estaban construyendo sus nidos de la pulpa del árbol pero ellos no tenían papel pero si tenían ellos escribían todo lo de sus pergaminos y demás en piel en piel de carnero ellos la cortían y luego escribían estas palabras y hacían y escribían sus escritos todos los antiguos escritos se hacían o en roca o en piel así que ellos lo escribían o en roca o en piel y ellos hacían el pacto uno con el otro luego ellos andaban entre esos sacrificios esas dos piezas del animal muerto y entonces quebraban esto en dos o mejor dicho la partían en dos cada uno tomaba una parte y juraban si rompemos este pacto entre nosotros que nuestros cuerpos sean como este sacrificio que representa esto ven ustedes lo que quiero decir miren que estaba haciendo Dios él estaba mostrando a Abraham lo que él iba a hacer en el futuro a la simiente de Abraham la cual todavía él no tenía oh hermano él todavía no la tenía pero tenía la promesa y eso era como que estaba concluido amén dicen bueno mi mano está inválida yo soy simiente de Abraham yo ya no veo mi mano de esa manera lo doy por concluido Dios me lo prometió está concluido no importa como este mi mano es lo que Dios dice esa es la verdadera simiente de Abraham el doctor dice no hay oportunidad que usted sane señor que tocante a eso el padre le responde en su corazón yo soy Jehová que sana todas tus dolencias oh doctor usted es un hombre fino pero ya está concluido estoy sanado Dios así lo dijo eso es verdad esa es la simiente de Abraham Dios así lo dijo estoy sanado si señor ya puede usted comer no importa eso yo estoy sanado de todas maneras ven Abraham esperó 25 años para que llegara esa promesa se fortalecía todo el tiempo pasamos en la fila de oración y se ora por nosotros bueno yo 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 todavía tengo esos espasmos musculares yo yo todavía me siento mal no puedo caminar mejor que simiente de Abraham la simiente de Abraham niega todo lo que es contrario a ella si es que le es revelado a usted miren yo nunca he sanado a un hombre en mi vida y ni tampoco oral Roberts ni Tommy Hicks ni alguien más ni cualquier otra persona en el mundo alguna vez ha sanado a un hombre si fuera así ustedes tratarían de hacer al hombre algo grande oh el hermano fulano de tal puso sus manos sobre mí sentí escalofríos eso solo fue una sensación eso es todo ustedes no son sanos por medio de una sensación ustedes son sanos por medio de fe ustedes no tienen que sentir nada ustedes no sienten nada a menos que sea una sensación ustedes creen Jesús nunca dijo lo sentiste lo sentiste sentiste eso encuéntrenme una sola escritura para eso él dijo lo creíste fe Dios así lo dijo yo soy simiente de Abraham yo le creo a Dios eso lo concluye así que men no es algún gran sanador que viene a la ciudad su pastor tiene la misma autoridad que cualquier otro hombre su vecino su hermana cristiana su hermano cristiano todos los cualquiera cualquiera tiene derecho de orar por usted la Biblia dice confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros correcto todos ustedes ven pero nosotros tratamos de hacer a un hombre grande e importante y nos cuesta casi un millón de dólares para patrocinar un programa eso no lo sana a ustedes es su propia fe en Dios la que produce la sanidad si ustedes solo pueden leer lo que él dijo aquí él escribió un pacto con ustedes él les dio el Espíritu Santo como confirmación oh hermanos eso es ven esa es la razón que a mí no me gusta poner manos sobre la gente luego trata de decir el hermano Abraham puso manos sobre mí gloria a Dios el hermano Abraham no tiene nada que ver con eso no ponga su mano sobre mí ni yo sobre usted ponga su mano sobre él por fe y créalo ahí es en donde está pídanle a su pastor que ore por ustedes la oración cambia las cosas que hace no los sana les da fe para aceptar lo que ya fue hecho su sanidad lo entienden ustedes miren que él estaba diciendo él a Abraham yo voy a tomar yo voy a tomar el pacto como este Abraham y él tomó Abraham y le mostró que es lo que iba a hacer con Jesucristo la simiente de Abraham porque por medio de Abraham vino Isaac por medio de Isaac vino Cristo por medio de Cristo el supremo sacrificio fue hecho y todos esos otros fueron simiente natural Israel 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 pero por medio de Cristo se abrió el velo para el judío para el gentil el griego el esclavo o libre el varón o hembra para que todos nosotros pudiéramos entrar en la gloria chequina la cual era únicamente solo para los judíos pero que ahora es para el que quiera que venga que venga esa fue la simiente de la que Dios estaba hablando ¿qué hizo él con esa simiente? él lo llevó al Calvario lo partió a pedazos él murió bajo los juicios los juicios divinos de Dios todos ustedes sabían eso como cristianos ¿qué hizo él? él resucitó él partió su alma de su cuerpo su espíritu su vida salieron de su cuerpo agua sangre y espíritu salieron de su cuerpo y al tercer día Dios resucitó su cuerpo y lo sentó a su diestra en el cielo y envió el espíritu de ese cuerpo de nuevo a nosotros entonces ¿ven ustedes? lo que él estaba haciendo una denominación si ustedes están dependiendo en eso están perdidos únicamente hay una sola cosa que jamás cuando esos contratos se unían esas letras de la manera que ellas fueron rotas ellas tenían que cuadrar toda letra y toda pieza de la piel de cordero a partida rota o de roca tenía que cuadrar correctamente al unirse nada lo podía sustituir tenía que ser exactamente lo mismo en la confirmación de esto si ellos traían otra porción y la trataban de hacer que se alineara no eso no armonizaba con ella tenía que armonizar exactamente de la manera que aquella estaba y cuando la iglesia sea redimida y se levante en la resurrección nosotros somos la novia de cristo yo digo eso reverentemente esperando que lo somos creyendo que lo somos si lo somos por fe la novia de jesucristo tendrá que tener el mismo espíritu en ella que la otra parte del contrato tenía cuando estuvo aquí en la tierra ven ustedes lo que quiero decir dios lo confirmó entonces la misma vida que estaba en jesús va a estar en su iglesia y la iglesia va a estar haciendo las mismas cosas que jesús hizo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también entonces como pudiera un incrédulo ver las obras de dios y llamarlas beelzebú telepatía o ven las obras de nuestro señor como si si oh son inteligentes educados seguro pero están alejados un millón de millas de las cosas de dios ven él confirmó el pacto en génesis el capítulo 15 captaron eso ustedes allá en la audiencia cada uno de ustedes en génesis el capítulo 15 él confirmó la palabra y recuerden escuchen ahora él nunca se lo confirmó a él hasta que él obedeció completamente a dios y él no se los confirmará a ustedes hasta que ustedes completamente rindan todo miren yo quiero que ustedes mantengan esto en mente nuestra hermanita amish o duncar o menonita lo que usted sea espero que lo esté captando miren él confirmó la palabra miren vayamos otra vez oh nos pudiéramos quedar aquí por horas pero no tenemos el tiempo miren vayamos ahora a génesis el capítulo 17 muy bien cuando él le dio a él la fuerza ahora en génesis el capítulo 17 el primer versículo dios le apareció a abraham como el todopoderoso abraham tenía 99 años de edad sara tenía 89 años de edad y desde que él tenía 75 y sara tenía 65 ellos habían estado esperando esta promesa fortaleciéndose todo el tiempo de que dios lo iba a hacer nunca se apartaron de lo que ellos creyeron esa es la manera miren él vio dios vio que él estaba determinado a mantenerse firme oh bendito sea el nombre del señor cuando dios ve su corazón cuando él le muestra algo y a pesar de lo que alguien más diga al respecto es su palabra y usted se queda con ella y no se aparta voluntariamente ignorando la verdad sino que camina en ella dios así lo dijo dios es un espíritu él guía a su pueblo en espíritu y en verdad y su palabra es la verdad y jesús era su palabra en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros miren él le apareció a él allí como el dios todopoderoso proviene de la palabra hebrea el shaddai lo cual significa shad significa pecho en el hebreo miren él no era el dios con un pecho sino el shaddai lo cual es el plural el dios con pechos yo soy el dios con pechos el dador de fuerza el que es suficiente el dador de vida en otras palabras él le apareció a abraham a la edad de 99 años y abraham ya no era más un hombre hablando en términos de en términos humanos sino era como un pequeño bebé mamando cuando está enfermo había perdido su virilidad y la matriz de sara estaba muerta pero él dijo yo soy el shaddai yo soy el dios madre que tiene pechos como el pequeño bebé que está enfermo e inquieto ha perdido su fuerza él está en su fin él está allí tendido él está tan enfermo y su piel está toda estirada igual que la de esos pequeños bebés en la india ven es la escena más lastimosa su barriguita hinchada de hambre la madrecita acostada y muriéndose las encías del pequeño bebé parece que uno ve sus encías a través de sus labios toda la carne se le desapareció su cabecita uno puede ver donde sus huesos se unen lo puede ver acostado allí ya no puede llorar más pues está tan hambriento la madre le ofrece a usted el bebé tómenlo que si uno toma ese miren a los miles más que están allí y nosotros pentecostales construimos edificios de millones de dólares y oh seguro ven nosotros somos cristianos verdaderos yo no comprendo eso no tienen en abundancia para alimentarlos miren eso no es lo que alguien más me dijo eso es lo que yo mismo sé yo he yo he estado allí eso es lo que hago con él el dinero que la gente me da en ofrendas de amor que hago con él yo voy allá para alimentarlos y darles comida y decirles tocante a Jesús eso es exactamente correcto nada no tenemos nada aquí yo creo que Jesús viene pronto yo no tengo tiempo para grandes cosas y esas clases de cosas aquí llevemos el mensaje al moribundo eso es lo que él está esperando que nosotros hagamos eso es lo que el mensaje es ir ir por todo el mundo y predicar el evangelio no es ir y formar organizaciones edificar denominaciones y edificar grandes edificios y cosas así eso está bien yo no tengo nada en contra de eso pero no es lo que Jesús dijo él nunca dijo ir y formar organizaciones ir y edificar grandes iglesias grandes edificios él dijo predicar el evangelio ¿qué es el evangelio? es el poder y las demostraciones del Espíritu Santo miren fíjense bien en la conjunción y una conjunción una en la oración estas señales seguirán a los que creen ustedes no solo pueden llevar la palabra sola ustedes tienen que tener la cosa para respaldarla para hacer que esas señales la sigan no vayan y eduquen a los paganos vayan y prediquen el evangelio demuestren el poder de Dios delante de ellos pero nosotros hemos hecho otras cosas ¿ven lo que quiero decir? miren el pequeño bebé él Abraham era como ese pequeño bebé con su barriguita hinchada todas las esperanzas se habían perdido pero yo soy el Shaddai solo reclínate aquí en mi regazo y mama tu fuerza otra vez oh simiente de Abraham eso es lo que él le está haciendo a ustedes esta es su promesa no tomen algo falso de ello tomen la promesa no tomen lo que alguien más tenga que decir al respecto toda palabra de hombre sea mentira no importa cuan verdadera y cuan probada científicamente sea la palabra de Dios verás acérquense a los pechos de Dios con pechos el nuevo y el antiguo testamento mas el herido fue por nuestras rebeliones por su llaga fuimos nosotros curados si ustedes tienen una una manera de acceso para ese pecho de que él los sana a ustedes entonces echen mano de él ¿cuál es la manera de acceso? por su llaga fuimos nosotros curados eso es para la simiente de Abraham ustedes dicen yo no tengo el Espíritu Santo mas el herido fue por nuestras rebeliones arrepentimiento bautismo y recibiréis el Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare el pecho está accesible para el que lo quiera creer si ustedes están enfermos y necesitados no es yo lo haré si tú haces esto y esto ya está pagado el abastecimiento de la nutrición la nutrición ya está pagada Jesús la pagó yo soy el Dios con pechos venga venga el que quiera metodista bautista presbiteriano y todos reclínense en mi regazo yo soy el Dios con pechos para mis hijos la simiente de Abraham ven lo que quiero decir y el pequeño bebé no únicamente él es un Dios con pechos sino que él es el satisfaciente el pequeño bebé toma el pecho de su madre yo espero que eso no sea muy ofensivo para una audiencia mixta pero el pequeño bebé toma el pecho de su madre y no únicamente está sacando su fuerza de la madre sino que está satisfecho mientras que lo está haciendo él sabe que ella es su mamá aleluya y un hombre o una mujer que se puede reclinar sobre el pecho de Dios ese es mi padre que crió los cielos y la tierra él me formó él me hizo una nueva criatura después que él me hizo una criatura de tiempo ahora él me hace una criatura de la eternidad él fue el que me dio la promesa yo estoy satisfecho no me importa si mi estómago me está doliendo o si mi cabeza me está doliendo si mis manos están de esta manera o de la otra yo estoy satisfecho yo estoy mamando de las promesas del Dios Todopoderoso esa es su promesa amén amén el dador de fuerza morir usted va a morir oh yo no quiero morir yo no quiero morir oh yo no quiero morir está llorando cuando menos piensa una vocecita pasible a través de un sermón a través de leer la palabra a través de estar en oración en alguna parte yo soy tu sanador yo soy el Shaddai oh es es eso yo fui herido por tus rebeliones por mi llaga tú fuiste curado bueno ¿qué tendré que? nada nada ya está concluido la única cosa que tienes que hacer es aceptarlo bueno si yo si yo me vuelvo a unir si dejo a los de la unidad y me uno a las asambleas o si me uno a las o si dejo a las asambleas y me uno a la unitaria tú harás tú harás no tiene nada que ver con eso eso no tiene nada que ver con ello usted no se tiene que unir a nada él ya ha testificado que usted es su hijo reclínate en mi regazo solo continúa mamando oh el doctor viene y le dice bueno mire doctor usted sabe yo le quiero decir algo yo le quiero pagar por su servicio científico usted ciertamente me ayudó mucho y me dio mucho consuelo pero cuando usted llegó a su fin eso eso fue todo lo que usted pudo hacer si si usted va usted va a morir vale más que usted haga bueno doctor le estoy firmando este cheque y se lo estoy dando a usted pero le quiero decir algo doctor yo no voy a morir usted no va a qué yo no voy a morir como sabe usted que no va a morir yo estoy mamando mi fuerza de nuevo de El Shaddai yo estoy oh usted se sale y dice déjelo en paz no le perjudicará solo déjelo en paz él él no está bien él va a morir de todas maneras pero usted sabe de lo que está hablando quédese allí mismo como sabe usted es una promesa Abraham como sabes tú que vas a tener ese bebé es una promesa ven El Shaddai bueno que hiciste para sanar nada nada le pagaste al predicador si usted lo hizo usted hizo mal hiciste que hiciste yo no tuve que hacer nada porque porque ya está hecho yo solamente lo creí él me habló y me llamó y recibí el pecho y ahora yo estoy sanado ¿cuántos han experimentado eso? oh hermano seguro miren no tenemos el tiempo suficiente para 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 predicar de la manera que me gusta predicar yo no soy un buen predicador pero me gusta hablar tocante a lo que yo sé ven fíjense miren tomemos esto miren que hizo él miren para ustedes que están anotando estas escrituras miren con quien fue hecho el pacto ahora vamos a cambiar la posición aquí en un momento para el siguiente capítulo miren que hizo él hizo el pacto con Abraham díganlo conmigo con Abraham y su simiente ¿quién es la simiente de Abraham? el hombre y la mujer nacidos de nuevo que han sido llenos con el Espíritu Santo oh hermano muy bien veamos si él cumplió su promesa Abraham en Génesis 12 fue justificado fue llamado a salir fuera por justificación y creyó la palabra de Dios ¿es correcto eso? así también fue la iglesia en el tiempo de Martín Lutero ¿es correcto eso? en Génesis el capítulo 15 él lo separó cuando obedeció completamente y le confirmó el pacto a él por medio de la sangre Hebreos 13 12 y 13 Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta ¿es correcto eso? ¿quién vio él? un mensaje a la tierra un mensajero ¿quién fue en la edad de la iglesia de Filadelfia? Juan Wesley predicando santificación allí fue cuando él lo confirmó separándolos del pecado él creyó por medio de justificación Génesis 12 él confirmó el pacto por medio de la sangre derramando la sangre de un carnero y demás en el capítulo 15 y santificó a la iglesia miren en el capítulo 17 él le dio el Espíritu Santo fíjense yo soy el Shaddai recuerden que él va a recibir algo dentro de él ahora proveniente de Dios fuerza algo así como el bebé que saca la propia fuerza de la madre del cuerpo de la madre al mamar a la iglesia se le dio el Espíritu Santo sacando la fuerza del Espíritu metiéndola dentro de ellos al mamar la vida le dio a la iglesia el Espíritu Santo el dador de la fuerza su propia fuerza Dios dándole una manera de acceso a su hijo débil que ha confesado su fe para así darle fuerza para algo ahora él está listo para hacer algo por él justificación Abraham justificación Génesis 12 Martín Lutero para la simiente de Abraham santificación Génesis 15 la confirmación del pacto para la simiente de Abraham Juan Wesley santificación Abraham tuvo una manera de acceso de donde sacar fuerza para su propia condición débil la propia fuerza fuerza de Dios lo ven ustedes cuántos lo ven digan amén la propia fuerza de Dios mamada a través de una promesa él se las dio a los pentecostales el Espíritu Santo sacando la propia vida de Dios y metiéndola en ellos como él lo hizo en lo natural allá él lo hace en lo espiritual aquí ven es para Abraham y su simiente después de él captan ahora lo que quiero decir miren recuerden la iglesia todavía está avanzando miren también en el capítulo 18 miren aquí hay un poquito miren esto pueda que ustedes no estén de acuerdo con esto hermanos miren ustedes muchos de ustedes miren creen ustedes que Lutero creería algo más que justificación no señor esa fue su edad yo creo que ellos saldrán en la resurrección seguro muy bien santificación le pudieron le pudieron ustedes decir a un buen metodista honesto que la santificación no es el bautismo del Espíritu Santo seguramente que ustedes no pudieran no la santificación completa es el Espíritu Santo si señor ustedes nazarenos y santos peregrinos y demás como creen ustedes eso que la santificación es el Espíritu Santo no lo es es la obra del Espíritu Santo no la llenura la santificación completa es el Espíritu Santo si señor ustedes nazarenos y santos peregrinos y demás como creen ustedes eso que la santificación es el Espíritu Santo no lo es es la obra del Espíritu Santo no la llenura del Espíritu Santo no señor luego vino Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo exactamente correcto pero ahora nos queremos detener en la iglesia Pentecostal solo un momento cada una de aquellas se organizaron y murieron en sus pisadas miren yo quiero que ustedes se fijen bien para ustedes que están anotando las escrituras en el versículo 4 y 5 después que él lo había llamado por justificación lo santificó por medio de la sangre del pacto y le dio su propia vida en el capítulo 17 el bautismo del Espíritu Santo ahora que le sigue a Israel lo saben algunos de ustedes eruditos el posicionamiento de un hijo en el antiguo en el antiguo testamento cuando un hijo nacía en la familia él era un hijo pero todavía no era heredero ven el padre no sabía cómo iba a ser ese hijo es correcto eso así que él tenía un tutor sobre él para criarlo hasta una cierta edad y luego para ustedes ministros llegaba al posicionamiento de un hijo Dios hizo la misma cosa en Apocal en Mateo el capítulo 17 él tomó a Pedro a Jacobo y a Juan y subieron a un monte alto yo prediqué sobre eso una vez aquí a un monte alto y se transfiguró delante de ellos ¿qué estaba haciendo él? él estaba mostrando el posicionamiento de un hijo miren fíjense en el antiguo testamento ellos tenían el hijo nacía él era un hijo pero él tenía un tutor para que lo vigilara para ver cómo él iba progresando y él el padre siempre conseguía el mejor maestro que podía para su hijo cualquier padre haría eso y así que él el tutor vigilaba al hijo y si el hijo solo era un renegado y él no prestaba atención y él no escuchaba él todavía era un hijo porque había nacido en la familia él era un hijo pero nunca recibía una herencia por favor hermanos piensen espiritualmente ahora y ustedes hermanas él nunca recibía una herencia sin embargo era un hijo el padre cuidaba de él ese es aquel grupo allá en el desierto ven él recibía una él era verdaderamente un hijo pero nunca recibía una herencia y entonces el tutor iba delante del padre y el padre preguntaba cómo se está comportando mi hijo cómo se ha de ver sonrojado con eso ve usted él 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 no se está comportando muy bien ven él contrató a un hombre que era justo y honesto y que no uno que le diera coba como decimos sino uno que le dijera la verdad su hijo no se está comportando muy bien no escucha yo no le puedo enseñar nada muy bien él nunca recibió una herencia pero qué si él venía y decía me pregunto hoy día cuando Dios hace la misma cosa a la simiente de Abraham a sus hijos aquí cuando el tutor quien es nuestro tutor el obispo el presbítero de distrito quien es el Espíritu Santo él no anda con rodeos él le dice al padre exactamente lo que está sucediendo él viene y pregunta cómo se están comportando mis hijos allá oh padre todas tus hijas se han cortado su cabello ellas están usando maquillaje están actuando como el mundo se ponen ropa indecente ropa que se mira como la de los hombres ellas las llaman empujadores de pedales y pantalones de mujer y tus mujeres tus hijas están entrando en eso y padre la cosa mala es que tus hijos tus predicadores lo permiten oh sí seguro ellos lo permiten todas las cosas que tú enseñaste porque tienen miedo cómo se ha de sentir el padre él no los puede llevar más adelante ellos son sus hijos él tiene que cuidar de ellos pero qué carga es ese hijo bueno ¿por qué no lo hacen ellos? ellos mismos formaron una organización y como qué se unieron ellos mismos como lo hicieron aquellos que edificaron la torre de Babel si el padre dice ellos van a llegar a esa misma clase de fin también ven y ellos mismos edificaron una torre y pensaron que por medio de su organización podían atraer a todo el mundo a ellos pero solo miren lo que están haciendo oh eso desanima al padre cómo se ha de sentir avergonzado cómo el espíritu santo se ha de sentir al llevar ese reporte a la gloria decir cómo la iglesia se está comportando cómo están aceptando doctrina hecha por el hombre en lugar de la Biblia la verdad se les presenta a ellos y ellos vuelven sus espaldas y se alejan de ella ahí lo tienen ustedes porque la organización de ellos no la cree y sin embargo ellos saben que es la palabra de Dios y que no hay otra escritura en la Biblia sino esa si verdaderamente la palabra de Dios será de Génesis a Apocalipsis será la misma cosa ellos aceptan el rociar en lugar del bautismo ellos hacen todas esas otras cosas tienen toda clase de credos y todo lo demás como el padre se ha de sentir mmm él no le puede dar nada a ese hijo pero que si él va y dice pero hay ciertos te digo que ellos son verdaderamente tus hijos a mí no me importa lo que suceda ellos se paran por lo que tú dices ellos ellos actúan igual que tú ese hombre actúa exactamente como tú él 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 dice la misma cosa que tú dices si los siervos asalariados están haciendo una cierta cosa a él no le importa es el negocio de su padre yo debo estar en los negocios de mi padre él lo hace pedazos todo y dice no le deberían hacer eso a mi padre mi padre dice esto y eso y ustedes han tomado los mandamientos de Dios y los han hecho una tradición de hombre no hay una escritura en la biblia para tal cosa como esa oh así que ese es mi hijo sí entonces él verdaderamente cree mi palabra igual que Abraham así que él es verdaderamente simiente de Abraham así que miren que hacía el padre entonces él escogía un cierto día después que ese hijo fue probado miren ustedes pentecostales pensaron que tan pronto que nacieron de nuevo y que recibieron el Espíritu Santo que eso era todo ustedes acababan de empezar en ese momento fíjense bien lo que él le hizo a Abraham entonces que hacía él el padre llevaba al hijo y le hacía una fiesta miren todos ustedes estudiantes de la biblia saben esto le hacía una fiesta llevaba a su hijo a un lugar público le ponía una túnica bonita y lo ponía allá en un lugar elevado y efectuaba las obligaciones de adopción de posicionamiento ¿cuántos saben que eso es verdad? digan amén es la biblia regresen a Gálatas el capítulo 4 y véanlo allí Pablo está hablando de ello él posicionaba a ese hijo que hacía él él hacía una ceremonia de adopción posicionando a ese hijo y entonces después que él veía lo que ese hijo iba a hacer que él iba a guardar la promesa que nadie lo iba a apartar de ella que él era exactamente como su papá que él se iba a quedar con ella él corta y que pase lo que pase él no iba a andar con rodeos entonces él decía yo puedo confiar en ese hijo así que él formaba efectuaba la adopción ¿y qué hacía él? después de que él efectuaba la adopción entonces ese hijo era un hijo posicionado en el reino de su padre y tenía derechos iguales que él en otras palabras si él escribía un cheque su nombre era tan bueno en el cheque como lo era el de su padre entonces él estaba adoptado o posicionado Dios hizo la misma cosa con Jesús arriba en el monte de la transfiguración cuando él que hizo él él le hizo sombra lo llevó arriba a un lugar público se llevó a tres testigos a Pedro Jacobo y a Juan trajo dos testigos del cielo para mostrar tres es un testigo y cuando él le hizo sombra y su vestido su hermoso manto la condición glorificada brilló como el sol en su fuerza ¿es correcto eso? y una voz vino del cielo que dijo este es mi hijo amado a él oíd amén yo lo he colocado a él posicionalmente ese es mi hijo lo que él diga yo lo respaldaré él ha guardado mi palabra él ha peleado hasta el fin todas estas denominaciones y todo lo demás y ha guardado la fe él no anda con rodeos él él ha sido verdadero él siempre está en mis negocios cuando la gente lo mira a él ella me mira a mí este es mi hijo a él oíd le prometió eso solo a él no por medio de él vino la simiente de Abraham por medio de la misma cosa en el versículo 4 y 5 Dios sacó a Abraham y le dio la adopción y le cambió su nombre gloria de Abraham a Abraham Abraham proviene de la palabra Elohim el propio nombre de Dios él asoció el nombre de él con el nombre de Dios Dios es Elohim ¿cuántos saben eso? el gran Jehová Elohim el todo suficiente el que existe por sí mismo Elohim ¿y qué hizo él? él tomó el H y M de su nombre y se lo puso al nombre de Abraham porque él era Abraham Dios es el padre de todo y Abraham es el padre de naciones gloria Elohim el padre de todos Abraham el padre de naciones colocado posicionalmente gloria eso es después que su iglesia recibe el Espíritu Santo después que ha pasado por las pruebas ven los pentecostales pasaron por alto eso ellos mismos se organizaron y no pudieron seguir más adelante entonces cuando Dios hace una cierta cosa dicen apártense de eso ven nuestra iglesia no enseña eso sigan así pero aquí está lo que él le hizo a Abraham a Abraham y a su simiente después de él ahora estamos en Génesis 18 todavía en el capítulo 18 miren fijémonos bien entonces él lo tomó después que él hizo eso miren esa es la segunda cosa que él hizo la primera cosa él le dio justificación capítulo 12 en el capítulo 15 él le dio santificación en el capítulo 18 él le dio el Espíritu Santo al fin del fíjense bien rápidamente ahora todas estas otras cosas tomaron años están escuchando aman ustedes esto todos estos años desde justificación a santificación fueron una etapa de años desde santificación hasta la confirmación el Espíritu Santo pasaron años pero en el mismo capítulo él lo posicionó después del Espíritu Santo los pentecostales sólo tienen 40 y algo de años ustedes saben él empezó a posicionar a su hijo Martín Lutero predicó justificación años y años y años pasaron y vino santificación años y años y años pasaron y vino el bautismo del Espíritu Santo pero inmediatamente después de que los pentecostales hicieron la misma cosa que el resto de ellos hicieron entonces él empezó a sacar a sus hijos que se paraban por su verdad y él le dio algo especial lo magnificó delante del pueblo con una cierta cosa que lo hizo sobresalir ven lo posicionó miren entonces en el mismo capítulo él le da a él una señal le da a la iglesia pentecostal una señal del tiempo del fin después de que el nombre de Abraham había sido cambiado por unos cuantos días y que él fue posicionado entonces como Elohim asociado con Dios oh oh ustedes saben no es bueno ser un santo rodador ven lo posicionó lo asoció con Dios le dio parte de su nombre y que clase de nombre tiene su iglesia su nombre es correcto eso yo he venido en nombre de mi padre y no me recibís el nombre de Jesús si otro viniere en su propio nombre en su nombre en el nombre de la organización a ese recibiréis pero él asoció a Abraham con su nombre y su iglesia tiene su nombre hay muchas mujeres finas en este mundo esta noche pero hay una sola señora William Branagh ella es la que se va conmigo hay una sola iglesia que vive que vive en el nombre de Jesús y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del señor Jesús pudieran fumar un cigarrillo en el nombre de Jesús pudieran mentir en el nombre de Jesús pudieran robar en el nombre de Jesús se pudieran desviar de la verdad de Dios en el nombre de Jesús seguro que no bueno lo que hacen ellos en palabra y en hecho lo hacen todo en el nombre de Jesús eso es correcto ahí lo tienen se asoció por medio del nombre después de la adopción después de la adopción miren él dijo que iba a haber una destrucción Sodoma se iba a quemar y yo sé que me estoy tardando pero me voy a detener en esto solo unos cuantos minutos más ven porque mañana en la noche yo quiero decir algo más solo tolerenme unos cuantos minutos más lo harán fíjense él cambió su nombre y luego le dio una señal de que el fin estaba a la mano Abraham entonces salió se sentó a la puerta de su tienda en una mañana calurosa como alrededor de mediodía y él miró y vio venir a tres hombres y Abraham supo que había algo extraño tocante a ellos así que salió corriendo alguien dijo el otro día un judío convertido dijo que eso mostró que esos tres hombres eran padre hijo y espíritu santo tonterías él no dijo mis señores como un pagano él dijo mi señor Lot fue el que llamó a los dos ángeles señores el descarriado allá eso muestra exactamente en donde vive esa misma clase hoy día la que hace de Dios cuatro o cinco personas diferentes Dios es un solo Dios correcto mi señor dijo Abraham Lot dijo mis señores a dos de ellos pero allá había tres y Abraham reconoció que había un solo Dios en ellos mi señor mírenlo y recuerden no era un señor con minúscula era Elohim mi señor Elohim Jehová se encaminó hacia la tienda oh escuchen esto todos estaban temblando y cuando menos pensaron se sentaron allí y empezaron a conversar quisiera que tuviera tiempo para enfatizarlo ustedes leanlo en el capítulo 18 como se sentaron ellos allí miren esperen que estaba haciendo él él estaba mostrando esto a Abraham lo que él le iba a hacer a la simiente de Abraham miren camino hacia donde iba él después que Abraham después que él había sido justificado santificado lleno con el Espíritu Santo en tipos y sombras y había sido posicionado entonces él vino y él estaba dando una señal de que el fin estaba a la mano él descendió para destruir el mundo perverso y pecaminoso de Sodoma ¿es correcto eso? ahora recuerden Jesús dijo ¿le creen ustedes a él? Jesús dijo como fue en los días de Sodoma así será en la venida del Hijo del Hombre miren allí estaba ellos se quedaron y platicaron fíjense bien dos ángeles dos ángeles fueron a Sodoma para predicar el Evangelio ¿es correcto eso? dos ángeles fueron allá a Sodoma para predicar el Evangelio un moderno Billy Graham predicando a esos pecadores y demás no se hicieron milagros hicieron un solo milagro los cegaron el predicar el Evangelio ciega al incrédulo y así que ellos fueron allá para predicar el Evangelio y esa fue la señal de ellos el predicar del Evangelio salganse de este lugar Dios lo va a quemar ¿es correcto eso? se va a quemar salganse de aquí ese es el Evangelista Billy Graham y esos hombres predicando bueno fíjense bien en este que se quedó allá con la iglesia elegida con Abraham la simiente de Abraham ¿ven? allá estaba Lot y su grupo miren siempre hay tres clases de gente el incrédulo el manufacturado y el creyente ven miren el incrédulo y el manufacturado se quedan juntos pero el verdadero creyente el mismo se separa lo cual lo hace a la iglesia ¿me están entendiendo? miren todas esas grandes organizaciones allá y todos aquellos que estaban cooperando disfrutaron un tiempo maravilloso y alguna gente se ríe de Billy Graham permítanme detenerme aquí un momento por ejemplo un hombre que ha influenciado a mucha gente como Billy Graham mucha gente dice ¿por qué él no es pentecostal? no puede ser pentecostal ¿tiene Billy Graham una parte en ello? sí ustedes gente espiritual despierten ahorita por un momento pónganse a pensar ¿cuál es su nombre? G-R-A-H-A-M miren yo sé que ustedes piensan que eso es locura solo esperen un rato H-A-M Abraham ¿ven? él tiene un mensaje de arrepentimiento y no hay nadie que le pueda hallar una sola cosa para difamar el mensaje de ese hombre él expone arrepentimiento perfectamente bien correcto él lo predica como una casa en fuego ¿ven? correcto Dios lo llamó para hacer eso él va ¿a dónde? no a los pentecostales sino a esos grupos denominacionales que están en ese caos allá en Sodoma maquillaje y toda clase de mujeres y andando en pantaloncitos cortos y que cantan en coros y los diáconos casados tres o cuatro veces y los pastores de la misma manera toda clase de esas tonterías allá ve y predícalo Billy quédate con ello él no puede hacer nada más que eso pero miren recuerden que había uno de ellos que se quedó allá y le dio una señal a Abraham ¿es correcto eso? a la iglesia elegida no a los grandes lugares luminosos a los grandes centros vitales y a las grandes cosas adornadas los grandes programas y demás hubo uno que se quedó allá con Abraham ¿es correcto eso? y él le dio una señal de que el tiempo estaba a la mano fíjense bien lo que él hizo miren recuerden como él lo hizo con Abraham él lo hace también a su simiente fíjense bien a Jesús confirmándolo diciendo que sería de esa manera miren fíjense bien el ángel estaba sentado no el ángel era Dios él estaba sentado con su espalda vuelta hacia la tienda y él dijo miren ¿no es extraño? a Abraham solo unos cuantos días antes que eso su nombre había sido cambiado y allí estaba un forastero ¿cómo supo él que su nombre era Abraham en lugar de Abraham? ¿dónde está Sara tu mujer? no S-A-R-A-I Saraí sino S-A-R-A S-A-R-A Sara un nombre de princesa Abraham ¿dónde está Sara tu mujer? ¿cómo sabía él que estaba casado? ¿cómo sabía él que su nombre era Abraham? ¿cómo sabía él que él tenía una esposa? ¿y cómo sabía él que su nombre era Sara? miren fíjense bien la Biblia dice Abraham dijo ella está en la tienda detrás de ti ella no era como las mujeres modernas que tienen que tomar el lugar del esposo y ser una policía en las calles y en todo lugarcito y con razón no hay empleo para los hombres correcto la mujer tomó el lugar de él esta es una nación de mujer ustedes saben tiene un número de mujer un nombre de mujer y todo lo demás que muestra que ella es una mujer y una mujer la controlará correcto ella se quedó en la tienda ella se quedó aparte un hombre forastero estaba allí y él escuchen esta es la razón que él lo llamó a él Abraham él dijo yo pero nombre personal yo te voy a visitar de acuerdo a la promesa que te di yo te di eso esa es la razón que él sabía que su nombre era Abraham y Abraham le acababa de dar de comer a él la carne de un becerro le dio de beber leche de la vaca la hizo que cocinara unos panes de maíz y le dio mantequilla comió mantequilla pan de maíz o mejor dicho panes y bebió leche y comió carne de un becerro y era Dios en carne correcto miren si ustedes quieren discutir con la Biblia vean si no es S E N O R con mayúscula Elohim Abraham fue el que habló con él Abraham lo llamó Señor Dios así que creo yo que él debió haber sabido él era el que estaba hablando alguien dijo usted no cree eso yo ciertamente lo creo toda palabra de ello ustedes solo observen como se lo declara a la simiente de Abraham ahora dijo donde está Sara tu mujer Abraham dijo ella está en la tienda detrás de ti él dijo yo te voy a visitar de acuerdo a la promesa que yo te di en el tiempo de la vida hace 25 años yo te llamé bajo santificación yo te di la confirmación del pacto yo te llené con mi propia vida y te nutrí hasta este lugar ahora para darte fuerza para que recibas esto que yo te prometí y ahora yo te voy a dar una señal que voy a quemar esta tierra y el tiempo está a la mano porque tú tienes una simiente que te va a seguir ves él dijo yo voy a hacer esto por ti Abraham y Sara atrás en la tienda dijo como que se rió entre sí diciendo no falles en verlo las escrituras mismas están hablando Sara se rió entre sí diciendo como pudiera yo una mujer anciana cerca de 100 años de edad y mi marido perdónenme hermanas ser una esposa y tener deleite con mi marido como un hombre y una mujer joven bueno él tiene su en otras palabras su virilidad él él está eso había cesado hace muchos años y ella y ellos eran ancianos dijo como pudiera tener deleite otra vez con mi marido lo llamaba señor dijo él también está anciano y ha perdido su fuerza nosotros ya no somos jóvenes para vivir de esa manera como lo pudiéramos hacer y el hombre Dios habitando en carne el hombre con su espalda volteada hacia la tienda dijo ¿por qué se rió Sara? diciendo en su corazón que esto no puede ser así le dijo lo que Sara estaba haciendo y lo que Sara pensó en su corazón cuando ella se rió entre sí ¿es correcto eso? ¿cuándo fue eso? solo un poquitito antes de la destrucción él está haciendo la misma cosa a la simiente de Abraham y ellos no lo reconocen hermanos ¿ven lo que quiero decir? justificación santificación el bautismo del Espíritu Santo el posicionamiento del Hijo el heredero Dios habitando en su iglesia en carne humana comiendo bebiendo como un hombre el Espíritu Santo Dios mismo habitando en los hijos de Abraham manifestando la misma cosa que Jesús dijo como fue en los días de Sodoma así será en la venida del Hijo del Hombre ¿lo captaron? miren una cosa más ¿qué sucedió entonces? para recibir el Hijo venidero ¿qué hizo él? él tenía que hacer algo con Sara y con Abraham y con Abraham también miren él era miren hermanas estamos en una audiencia mixta ustedes perdónenme pero habían cesado de ser marido y mujer así que él tenía que hacer algo con ellos miren Sara la Biblia dice que su matriz estaba muerta y que Abraham como un hombre estaba ya como muerto ¿es correcto eso? los años de ellos de ser marido y mujer en lo sexual habían pasado hacía muchos muchos años ¿qué hizo él? miren si él sabemos que él tenía que hacer algo con Sara porque su matriz estaba muerta él tenía que hacer la matriz de ella fértil ¿es correcto eso? bueno las mujeres no fumaban cigarrillos en aquellos días así que ellas no tenían que criar sus biberones mejor dicho sus bebés con leche de vaca con los biberones la única manera que ellas tenían para criarlos era el pecho así que siendo ella una mujer anciana como lo era Dios le tuvo que formar venas de leche allí pues ya se habían secado y yo les quiero preguntar a ustedes algo mientras sigo adelante perdónenme hermanas estando en una audiencia mixta pero ustedes escuchen a su doctor yo soy su hermano ¿cómo pudiera entrar una mujer anciana de 100 años de edad en dolores de parto y dar a luz un niño si una mujer de 45 años entrara hoy día en dolores de parto el doctor tendría algo allí para ayudarle a respirar y todo lo demás para ella y aquí está una mujer de casi 100 años de edad sin ninguna ayuda de respiración artificial él tenía que hacer algo ¿qué hizo él? él sencillamente la hizo nueva otra vez ¿lo puedo probar? sí señor ellos hicieron un viaje de 300 millas hasta Gerard y cuando ellos llegaron allá esa abuelita Abimelech se enamoró de ella la mujer más hermosa que él alguna vez había visto Abraham se puso bien derecho su cabello se volvió negro otra vez Sara llegó a ser hermosa ven él simplemente hizo una nueva criatura de ellos para que pudieran vivir juntos otra vez como un hombre y una mujer joven ¿qué estaba haciendo él? él lo tenía que poner en condición para recibir el hijo prometido ¿qué es lo que sigue? después de que esta señal se vaya Dios va a poner en condición a los hijos de Abraham preparándolos para recibir el hijo prometido ¿cómo lo vamos a recibir a él? no lo podemos recibir a él en estos cuerpos lo vamos a encontrar a él en el aire alabado sea Dios para siempre la trompeta sonará los muertos en Cristo se levantarán y nos iremos a encontrarlo a él en el aire ¿qué está haciendo él? la última señal antes de la transfiguración la última señal antes del rapto pues en cualquier momento la bomba atómica va a destruir el mundo pero antes de las cintas clamará Jesús viene nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos o impediremos a los que durmieron porque sonará la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos un anciano será joven una anciana será joven otra vez y seremos acondicionados para encontrar al hijo prometido que viene gloria aleluya es la cosa que sigue en el orden de Dios que sucedió así como el ángel tenía vuelta su espalda y le estaba mostrando esa señal a Abraham él continuó todo a través de justificación santificación el bautismo del Espíritu Santo el posicionamiento de los hijos dones y órdenes saliendo y luego mostrando su última señal antes de la destrucción y luego cambia a la simiente de Abraham pudiera acontecer antes de la clausura de la reunión el anciano hermano Kit sentado aquí y la hermana Kit veteranos ancianos de la guerra fíjense bien en un momento ellos estarán parados allí y llegarán a ser un hombre y una mujer joven otra vez transformados bueno tenían que ser transformados era totalmente imposible para que ese hombre anciano tuviera relación sexual con su mujer era totalmente imposible que ella concibiera y diera a luz un hijo si lo sobrenatural no hubiera acontecido y de la única manera que se podía haber hecho era por una transformación de su cuerpo él había vivido con ella desde que ella tenía 18 años de edad o 16 era su media hermana él se casó siendo ella joven y ella era estéril y él era estéril lo ven ustedes y así que él les tuvo que transformar su físico para recibir al hijo oh iglesia él tendrá que transformar este cuerpo este cuerpo físico para que seamos arrebatados no nos podemos ir en esta clase de cuerpo él transformará nuestro cuerpo en un momento en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados en las nubes para ir a recibir al señor en el aire no podemos subir de esta manera vemos cada señal justificación santificación llenura del espíritu santo el posicionamiento del hijo la última señal siendo dada amén lo creen ustedes muy bien lo voy a tener que cortar aquí no puedo seguir adelante inclinemos nuestros rostros iglesia del Dios viviente Dios ten misericordia no se quieren ustedes escapar de estas viejas barreras de sonido aquí y estar listos para encontrarlo a él si hay gente que no está lista para encontrarlo y ustedes saben que si la trompeta sonara que ustedes todavía estarían ligados aquí a la tierra para pasar por esa grande y horrible tribulación como aquellos que fueron rechazados del arca y murieron en el agua niños adolescentes estaban sin misericordia todos ellos se ahogaron y sus cuerpos muertos flotaron sobre el agua y los cuervos y los opilotes se los comieron aquellos que estaban en el arca fueron salvos en los días de Noé todo lo que era pecaminoso fue destruido en los días de Sodoma todo en Sodoma se quemó la mujer de Lot se convirtió en un pilar de sal miserablemente degradada pero ninguna de esas cosas tocaron a Noé ninguna de ellas tocaron a Abraham ni tampoco ninguna de ellas tocará a la simiente de Abraham yo les he traído del evangelio yo mismo no me he llamado esto pero ustedes han dicho que creen que Dios me llamó para ser su profeta ¿qué significa la palabra profeta en hebreo? un intérprete divino de la palabra escrita la palabra del Señor vino al profeta o al vidente yo les he dicho la verdad miren recibirán a Cristo como su salvador sanador bautizador rey venidero si ustedes no están listos para encontrarlo en el aire si él viniera esta noche y ustedes saben que no están listos ustedes con sus mientras sus rostros están inclinados levantarían sus manos y dirían hermano Branham ore por mí Dios ten misericordia de mí yo sé que no estoy listo miren depende de ustedes yo no no es tiempo para rogar es tiempo para despertar y ser hombres o mujeres o si su corazón ha renunciado el día de gracia por el pecado entonces ustedes no importa en qué condiciones estén ni siquiera lo saben pero hay algo en ustedes que los ha despertado para permitirles comprender la hora en la que estamos viviendo y ustedes quieren ser recordados en oración levanten su mano Dios lo bendiga a usted y a usted y a usted a usted a usted a mi derecha a usted y a usted a usted Dios lo bendiga eso demuestra que el Espíritu Santo todavía le está hablando a la gente la puerta todavía no está cerrada pero escúchenme como siervo de él la hora viene cuando ya no levantarán más sus manos eso ya le ha pasado a mucha gente hay gente sentada aquí mismo ahora que yo sé en el nombre del Señor viendo allá a la audiencia y viendo esa negrura sobre ellos yo sé que deberían haber levantado sus manos y no lo hicieron ellos renunciaron su último día de gracia por el pecado se apartaron de la verdad cometieron el que pecare voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego padre celestial ellos levantaron sus manos yo he hecho lo mejor con tu palabra eso es todo lo que sé yo la he dicho exactamente como tú me la revelaste hemos esperado mucho tiempo y ahora hubo muchos que levantaron sus manos una docena quizás en este edificio quizás más quizás menos pero yo diría que tú los conoces a todos el espíritu santo les habló a través de la palabra ellos comprenden que no están listos para irse padre celestial si una persona es lo suficiente sincera como para levantar su mano y testificarte que no están listos y ellos decían estar listos no acondicionarás tú padre misericordioso y bondadoso sus corazones esta noche para la salida muy pronto para encontrar el hijo prometido él ha sido prometido ahora por dos mil años hemos esperado por él y pronto vendrá porque vemos que todo lo que él le hizo habrá él lo ha hecho a su simiente estamos tenemos la última señal con nosotros ahora de que tú Dios estás manifestado en carne humana ellos levantaron sus manos señor ellos la biblia dice que tu propio hijo Jesucristo dijo el que oye mi palabra y Dios yo se la traje a ellos y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio mas ha pasado de muerte a vida gran Jehová Elohim por medio del nombre de Jesucristo yo te los doy como señales de tu palabra y del sacrificio de tu amado hijo y por medio de la presencia del Espíritu Santo quien trae la palabra y la manifiesta a la gente por medio de carne humana ellos son tuyos haz con ellos como mejor te parezca señor pues están en tus manos tus ministros aquí los guiarán de aquí en adelante que ellos vayan directamente a alguna buena iglesia y se bauticen en el bautismo cristiano y que luego ellos reciban el bautismo del Espíritu Santo y sean posicionados en el cuerpo de Cristo concédelo señor en el nombre de Jesucristo lo pido amén son las 9.55 yo no tengo tiempo para una fila de oración yo lo haré mañana en la noche lo haré si es la voluntad del señor solo terminaré mi mensajito y luego haré mi fila de oración están enfermos están necesitados levanten sus manos si lo están Dios los bendiga si ustedes están enfermos y necesitados yo les dije que en esta Biblia que Dios lo que él hizo allí con Abraham él también lo prometió a su hijo sus hijos de Abraham y la principal simiente hijo de Abraham hizo la promesa como fue en los días de Sodoma así será en la venida del hijo del hombre exactamente la misma señal que Dios le mostró a Abraham de que el fin de los creyentes pecaminosos mejor dicho de los profesantes pecaminosos estaba a la mano así sería en los días de su venida ¿es correcto eso? miren yo soy su hermano un hombre miren yo les voy a pedir que estén muy quietos solo por un minuto por favor sean muy reverentes yo soy su hermano un hombre no importa lo que Dios hiciera conmigo él lo tiene que hacer con ustedes también para que funcione Jesús era el hijo de Dios quien vino a la tierra ¿creen ustedes eso? y cuando él vino a la tierra ¿qué hizo él? hubo ocasiones en las que él fue entre su pueblo que no creían en él las iglesias de ellos alejaron a la gente de él ¿es correcto eso? eso es lo que ellos están haciendo hoy en día lo encontramos a él en la edad de la iglesia de la odisea afuera de la iglesia tocando tratando de volver a entrar ven ellos han hecho la misma cosa hoy día y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos más a todos los que le creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ¿es correcto eso? miren yo les voy a pedir algo ustedes inclinen su rostro ustedes que están enfermos ¿cuántos saben que? que Jesucristo es el sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios ahorita por medio del sacrificio sangrante partido y que envió al Espíritu Santo aquí y si ustedes creen que yo soy su siervo si ustedes quieren no yo no voy a decir eso yo yo soy su siervo ni siquiera soy digno de ser llamado un ministro mucho menos un profeta pero si ustedes creen que yo les he dicho la verdad no me creen a mí sino crean lo que dice la palabra vean si Dios cumple su palabra él está sentado a la diestra de Dios y es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades es correcto eso es verdad eso dice eso la Biblia bueno si él es el mismo hebreos 13 8 el mismo ayer hoy y por los siglos si ustedes lo tocaron con sus debilidades ¿cómo actuaría él? si él es el mismo ayer hoy y por los siglos de la manera que él actuó cuando la mujer tocó su manto ¿lo pudieran ustedes tocar a él? la Biblia dice que sí bueno entonces él actuaría igual entonces recuerden que él dijo yo soy la vid vosotros los pámpanos miren la vid no lleva nada de fruto los pámpanos llevan el fruto pero reciben la vida de la vid es correcto eso miren él está aquí nosotros somos los pámpanos si tienen algo mal con ustedes y necesitan ayuda de Dios yo les pido que oren y digan padre celestial ese hombrecito agotado sin educación que está parado allá arriba calmo él no me conoce y solo es un hombre pero él me dice que tú eres el mismo y que hiciste esta confirmación de que y todo lo que yo veo veo que es verdad justificación santificación bautismo del Espíritu Santo posicionando al hijo dándole a él el nombre el hombre tomando parte del nombre de Dios Elohim ahora veamos las mismas señales vemos a Billy Graham yendo a Sodoma pero este hombre dice que vendría uno a la iglesia elegida miren ven hermanos ese es su escritural entonces crean y si Dios dice confirma que lo que yo digo es verdad entonces si es la verdad ustedes oren y yo me rendiré ustedes ríndanse vean lo que el Espíritu Santo dirá miren la Biblia dice que el ángel tenía su espalda volteada hacia la tienda miren cualquiera aquí que me conozca por favor no ore si usted me conoce y sabe que yo sé de su problema no ore solo aquellos que no me conocen y saben que yo no sé nada tocante a ustedes ustedes oren vean lo que el hará miren solo permitan estén orando y Señor Jesús este ministerio pronto llegará a su fin yo creo que eso pronto terminará yo creo que la venida del hijo esperado por la simiente de Abraham pronto llegará pero para que tu palabra sea cumplida Señor permite que se sepa esta noche que tú eres Dios y que yo soy tu profeta o tu siervo nacido enviado ordenado para esta obra para que eso pudiera ser una señal a la iglesia al elegido a la simiente de Abraham llamada a salir de que el fin está a la mano sea así Señor permite que algunos allí de la simiente de Abraham toquen el borde de tu manto luego háblame padre para decir las palabras que tú quieras que yo diga miren ustedes oren miren ante mí con mi espalda volteada a la audiencia está una mujer sentada allá atrás en esta dirección ella está sufriendo de problema del estómago ella también tuvo un accidente automovilístico ella no es de aquí ella es de Kentucky su nombre es señora Allison póngase de pie señora y reciba su sanidad crea en el Señor Jesucristo y sea sanada miren yo nunca he visto a la señora en mi vida si somos desconocidos señora levante su mano la señora que acaba de ser sanada levante su mano ¿es él todavía Dios? miren yo les pido a algunos del resto de ustedes que hagan la misma cosa yo voltearé mi espalda directamente detrás de la mujer está una mujer que también está sufriendo ella tiene una infección del riñón es una mujer bastante robusta señora Brown póngase de pie y reciba su sanidad soy un desconocido para usted somos desconocidos uno del otro yo no sé nada tocante a usted si eso es correcto levante su mano que usted está borando Dios la bendiga se puede ir ahora sea sana ¿es Dios todavía Dios? si puedes creer problema de espalda y problema de riñón allí al terminar la fila señora Day ¿quiere usted recibir su sanidad? usted la puede recibir también yo no conozco a la mujer nunca la he visto en mi vida si eso es correcto señora menea su mano de lado a lado nosotros no nos conocemos uno al otro ven que es es la fe de ustedes para creer si puedes creer todo es posible ¿es correcto eso? ¿qué tocante a esta sección aquí en alguna parte? tengan fe hay un hombre parado en frente de mí él tuvo una operación de hemorroides no le ayudó nada señor Day perdóneme señor Short póngase de pie y reciba su sanidad con mi Biblia delante de mí yo nunca he visto al hombre en mi vida somos totalmente desconocidos uno del otro con el crecimiento en la nariz allá atrás señora Bowman que de usted se pondrá de pie y recibirá su sanidad yo no la conozco yo nunca la he visto en mi vida ¿creen ustedes con todo su corazón? la señora con problema en la pierna preparándose para una operación allá señora Conner póngase de pie y reciba su sanidad el caso de vejiga caída sentada al lado allí preparándose para una operación señora Dickson póngase de pie y reciba su sanidad yo nunca las he visto en mi vida y Dios es mi juez este es el tiempo del fin iglesia Dios llamó a Abraham por justificación santificación el espíritu posicionando al hijo y apareciendo en carne humana antes del tiempo del fin ¿lo creen ustedes? ¿cuántos de ustedes que levantaron su mano hace un rato que querían ser recordados en oración que nunca han visto algo como esto antes y ahora ustedes están contentos que recibieron a Cristo como su salvador pónganse de pie ustedes que han creído y que están contentos que recibieron a Cristo como su salvador pónganse de pie a todos ustedes ahora ustedes que no se avergüenzan Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga correcto ven correcto Dios lo bendiga ¿cuántos quieren ser sanados ahora? ¿y creen que él está aquí para sanarlos? ven yo nunca toqué a esas personas fueron 10 o 12 o más personas las que hayan sido cuando pasó por la audiencia yo nunca toqué a uno de ellos sino que ellos tocaron algo este micrófono está mudo a menos que algo esté hablando en él yo estoy mudo también respecto a algo como eso como hubiera sabido yo Dios ellos tocaron a Dios Dios habló a través de mí y les dijo a ellos las mismísimas cosas que querían ¿es correcto eso? ¿lo hace eso a él el mismo ayer hoy y por los siglos? entonces yo les pido a todos ustedes que necesitan sanidad de su cuerpo que se pongan de pie en el nombre de Jesucristo iglesia ustedes ven a estas personas que quieren sanidad ¿cuántos que están cerca de ellos son creyentes? levanten su mano la Biblia dice estas señales seguirán a los que creen ustedes párense al lado de ellos y pongan sus manos sobre ellos pongan sus manos unos sobre ellos ahora pongan sus manos unos sobre los otros mientras ustedes van por la audiencia al que esté en necesidad miren ¿cómo oran ustedes en su iglesia? de la manera que ustedes oran en su iglesia ustedes de la manera que ustedes le oran a Dios en su aposento secreto oren por esa persona sobre la que ustedes tienen sus manos mientras lloro por todos ustedes nuestro Padre Celestial ha sido una reunión larga pero no hay duda que será una que siempre será recordada que estamos en el tiempo del fin y lo vemos estamos aquí esta noche como gente que sabe que el tiempo está a la mano no hay nación nadie que puede evitar esto ninguna persona puede evitar que suceda Dios así lo dijo y sus palabras son verdaderas y hemos visto toda confirmación de la que Él habló y ahora tu gran espíritu está aquí en el edificio más allá de toda sombra de duda el mismo Dios que predicó el mensaje el mismo espíritu que habló es el mismo que probó que Él es el mismo que estuvo en carne humana comiendo y bebiendo como un hombre sentado delante de Abraham antes que fuera el tiempo del fin para esa generación así es ahora Señor el tiempo del fin está aquí y esta gente sabe que Jesús el Hijo de Dios dijo que estas cosas reaparecerían otra vez como lo fue en Sodoma antes del tiempo del fin Señor Dios nosotros no tenemos una sola sombra de duda de que está aquí ellos están orando unos por los otros ellos son creyentes ellos se levantaron para confesar su incredulidad ellos pusieron sus manos unos sobre los otros para orar unos por los otros yo condeno al diablo de enfermedad dolencias aflicción o pecado que los está molestando y la incredulidad que les impide que reciban su sanidad yo le pido a Dios que haga retroceder las sombras de incredulidad y permita que el Espíritu Santo proveniente de el Shaddai se derrame dentro de estos hijos de Abraham el gran dador de fuerza y que sane a cada uno de ellos mientras condeno al diablo el gran dador